El estero Río El Tamarindo, uno de los principales atractivos turísticos que posee el municipio de Lapa Centro, fue declarado como parque ecológico por el Ministerio del Ambiente y Recursos Naturales, Marena. Con orientaciones muy precisas, el comandante Daniela y la compañera Rosario, de facilitar y apoyar estas iniciativas locales, Marena en todo Nicaragua, van identificando estos espacios naturales importantísimos para poder establecer una serie de acciones, acciones estrictamente locales, consensuadas con los municipios, para fortalecer realmente su conservación, pero también su manejo, manejo en el marco de las normativas que establece la ley. La actividad estuvo acompañada por un acto folclórico cultural. Asimismo, estuvieron presentes el viceministro del Marena, delegados de turismo del Departamento de León, autoridades locales y población en general. Vamos a reunirlo con pescadores para seguir respetando lo que es la pesca, no pescar artesanalmente con bombas, ya que cuando ellos lanzan bombas, matan todo tipo de edad y variedad de los pescados, y hablar con algunos habitantes que se han dedicado a espalar lo que es los manglares. A través de que se ha creado ya el parque ecológico, vamos a reforestar las áreas de mangle. O sea, nos va a permitir hacerlo, porque hasta el momento lo hacíamos de forma artesanal. Hoy lo vamos a hacer con una ley, que nos van a parar y vamos a poder hacer esta reforestación de párvulos de mangle. Este río ya es un área de conservación, por lo que las familias aledañas se comprometen a continuar cuidándolo y protegiendo este parque ecológico. Gladys Estrada, Noticiero 6.